Este año 2012 vamos a ceñirnos a hacer una feria parecida a la del año pasado, puesto que las modificaciones que se introdujeron a nivel de ganado el año pasado tuvieron muchísima aceptación. El sector primario no podría subsistir sin este tipo de eventos los cuales ayudan a poder sobrevivir al sector porque de alguna forma, y sobre todo hoy en los tiempos que corren, es un sector, como sabéis, castigado, un sector muy duro y siempre hemos dicho que desde Abadiño nos volcaremos en intentar que este tipo de ferias sigan apoyando al sector primario. Es una de las ferias más relevantes de todo el calendario anual de Vizcaya y como tal yo creo que la caja dentro del apoyo que viene prestando al sector primario, sobre todo materializándolo en el apoyo a la comercialización de los productos a través de los mercados locales, ferias de este tipo, pues no podía menos de una vez más colaborar con el Ayuntamiento de Abadiño en una nueva edición de San Blas. Yo quiero decir que la agricultura agrícola y ganadería es la más importante y con diferencia. A nivel de la agricultura podemos comparar con Santo Tomás o con Granika, pero a nivel de la feria agrícola y ganadería no tengo ni una duda de que somos los más importantes.